La infección por citomegalovirus, comúnmente conocida como CMV, es una de las infecciones virales más frecuentes en el mundo. Este virus pertenece a la familia de los herpesvirus, lo que significa que, una vez que una persona está infectada, el virus puede permanecer en el cuerpo de manera latente durante toda la vida. En muchos casos, la infección por CMV pasa desapercibida y no causa síntomas, pero en ciertas situaciones puede llevar a complicaciones serias, especialmente en individuos con sistemas inmunitarios debilitados. Como aquellos con VIHS-IDA, los que han recibido trasplantes de órganos o los recién nacidos. La transmisión del CMV ocurre principalmente a través de fluidos corporales. Esto incluye la saliva, la orina, la sangre e incluso la leche materna. Un dato interesante es que muchas personas, especialmente los niños, pueden estar asintomáticos y, sin saberlo, transmitir el virus a otros. La mayoría de las infecciones ocurren durante la infancia y la adolescencia, aunque también es común en adultos. Es importante hablar sobre los síntomas, ya que pueden variar según la edad y la salud general del individuo. En la mayoría de los adultos sanos, la infección por CMV puede presentar síntomas leves. Puede surgir fiebre, fatiga, dolor muscular y malestar general, que a menudo se confunden con síntomas de otras infecciones virales. En los casos más serios, especialmente en personas inmunocomprometidas, la infección puede provocar neumonía, hepatitis o sistema nervioso central, como encefalitis. En los recién nacidos, el CMV puede causar la llamada infección congénita, que puede dar lugar a problemas auditivos, retrasos en el desarrollo y otros problemas de salud a largo plazo. El diagnóstico de la infección por CMV se realiza a través de análisis de sangre o muestras de fluidos corporales. Estos tests detectan la presencia del virus, así como los anticuerpos que el cuerpo produce en respuesta a la infección. Es vital realizar un diagnóstico adecuado, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, ya que el CMV puede transmitirse al feto y causar complicaciones severas. La prevención es un aspecto crucial en el control de la infección por CMV. A los padres de niños pequeños se les recomienda practicar una buena higiene, como lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto con otros niños que presenten síntomas de infección. En el caso de las mujeres embarazadas, es aconsejable evitar el contacto cercano con niños que puedan estar infectados y asegurarse de hacerse pruebas rutinarias de salud. Si se necesita tratamiento, en los casos más severos, los médicos pueden recetar medicamentos antivirales que pueden ayudar a controlar la replicación del virus. Sin embargo, en la mayoría de los casos, especialmente en personas sanas, el tratamiento no es necesario, ya que el cuerpo por lo general controla el virus de manera efectiva. Es esencial que las personas con condiciones de salud subyacentes sean monitoreadas de cerca por profesionales médicos, especialmente durante periodos en los que su sistema inmunológico es más vulnerable. También es importante educar a la población sobre el CMV para reducir el estigma asociado con la infección y fomentar una mayor comprensión acerca de cómo se transmite. En resumen, la infección por citomegalovirus es un tema importante de salud pública, que afecta a personas de todas las edades, aunque su impacto puede ser más significativo en aquellos con sistemas inmunitarios debilitados y en recién nacidos. La clave para manejar esta infección radica en la prevención, la educación y el diagnóstico temprano. Si tienes más dudas o preguntas sobre el citomegalovirus, te invitamos a consultar a un médico o especialista en salud. Gracias por acompañarnos en este video y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido educativo sobre salud.